Ahí la mi raza de las canciones rancheritas, las canciones viejitas que nunca pasan de moda Y pa' que se acuerde del rancho y suena la indicada ¡La Mejor de la Sá! ¡Yay! Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ellas andé limpio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y de esa boca que me muero por besar Ver sus brazos entredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Y de esa noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo estoy dormiendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Esos ojos yo quisiera una mirada Y de esa noche no pudiera hablar con ella Y de esa boca que me muero por besar Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo estoy dormiendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Ahí quedó